¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Soy Daniel González, el profe de canto, y estoy acá para darles una mano en esto que tanto nos gusta hacer a todos, que es cantar. Gracias por estar de ese lado. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, seguimos con las clases de canto online. Es un gusto poder estar con todos ustedes, acompañándolos, aunque sea desde este modo virtual que tanto nos ha ayudado en esta época. Vamos a trabajar ahora el tema del apoyo, porque hasta ahora venimos trabajando el aire, la colocación, cómo emitir, cómo decir las vocales y las letras, pero hay algo muy importante que es el apoyo del aire y el apoyo de la voz, y eso se trabaja desde lo abdominal. La traba, yo inflo y trabo, ¿sí? Trabo como para poder emitir con mucho apoyo, ¿sí? Para esto voy a hacer un ejercicio que tiene que ver justamente con eso, con un movimiento físico para yo poder apoyarme, apoyarme en el aire y así poder emitir la voz con más potencia y con más seguridad, ¿sí? Este ejercicio que vamos a hacer ahora, tiene un movimiento físico y un dibujito con la voz, ¿sí? Bueno, entonces miren esto. El movimiento físico, en este caso, es ir hacia adelante con la pierna derecha, tres veces con la derecha, ¿sí? Y tres veces con la pierna izquierda. ¿Está? ¿Sí? Tres y tres. A cada movimiento lo vamos a acompañar con un dibujito con la voz. Esta vez vamos a decir esto, miren, escuchen. Silvita lo va a decir en su registro y yo en el mío, en el grave. ¿Estamos? Vamos, todo eso acompañando. Tres con la derecha y tres con la izquierda. Y... Vamos, con la izquierda. Bien, buenísimo Entonces trabajamos el lado derecho de los abdominales y el lado izquierdo Como apoyándome para poder darle cierto apoyo, por así decirlo, a la voz Para que salga con más seguridad y con más confianza Siempre se canta con apoyo Si pierdo el apoyo se me baja la afinación, se me cala la voz, me voy a la garganta Entonces para poder enviar el chorro de aire al lugar correspondiente Es muy importante trabajar con el apoyo Ahora estamos activando nuestras partes del cuerpo necesarias para poder cantar mejor El siguiente ejercicio es parecido Pero en lugar de ir hacia adelante voy a ir hacia atrás Tres con la derecha y tres con la izquierda El dibujito de la voz cambia un poquito En vez de Va a ser En su tono En el tono grande Tres y tres Vamos con la derecha primero Hacia atrás Apoyo bien sobre las caderas y las espinales Uno más Vamos con la izquierda Uno más Última vez Bien Ahí trabajaron perfectamente la parte trasera del tronco Las espinales y la cadera Entonces voy activando mi cuerpo para poder estar preparado para subirme al escenario a cantar O para bien cantar para mis amigos Pero hacerlo bien Perfecto Continuamos En este siguiente ejercicio vamos a hacer de cuenta que tenemos una pelotita de fútbol entre los tobillos Y esa pelotita cuando hagamos el dibujito con la voz la vamos a apretar Apretamos la pelota es una sensación como que las rodillas se nos van a ir un poquito para dentro Hago fuerza ¿Para qué? Para trabajar toda la parte del bajo abdominal Del abdominal bajo También desde ahí necesito apoyo para poder emitir el aire con buena gana Y bien seguro Entonces el dibujito cambia totalmente ahora El dibujito hace Es el registro agudo En el registro grave ¿Estamos? Bueno Probamos entonces Pelota de fútbol Apretamos mientras hacemos el dibujo con la voz Y Mi oí oí Mi oí oí Mi oí oí Mi oí oí Última vez Mi oí oí Muy bien Muchas gracias Muy bien Lo felicito Bien Vamos a ablandar un poquito el cuerpo Movemos los hombros Para atrás Muy relajado Movemos los hombros para adelante Hacia el otro lado Bien relajado Bien relajadito Para atrás de a uno Para adelante de a uno Aflojamos el cuello hacia un lado Aflojamos el cuello hacia el otro lado Dejamos que cuello hacia adelante Y giramos hacia el otro hombro Vamos hacia el otro lado Vamos hacia abajo Y muy suavemente Subimos Estiramos un codo hacia la espalda Vamos con el otro codo Nos relajamos Muy bien Hola Espero que les haya servido todo lo que vimos hoy Nos vemos en la próxima entrega De estos talleres culturales virtuales Gracias Gracias